¡Qué hermoso apoyo! ¡Qué hermoso apoyo! ¡Qué hermoso apoyo! Regidora Carito Lisa Martínez, pues de Lurigancho, Chocica, hoy en esta noble acción con los vecinos de la Asociación San Silvestre y su olla común. Muy buenos días, regidora. Muy buenos días, señor Raúl Albarca. Muchas gracias al canal de las Arbis que siempre nos viene acompañando en las actividades que venimos realizando. El día de hoy nos encontramos acá en la Asociación San Silvestre de Nebería, donde gracias al llamado de los vecinos y a la necesidad que ellos tienen, hemos venido traiendo un granito de arena, gestionando y apoyando una vez más para que ellos puedan realizar las ollas comunes y distribuir a la población, ya que este es un pueblo joven que tiene mucha pobreza extrema. Y la verdad que ellos a peculios propios tratan de juntarse, se organizan y de esa manera están preparando sus ollas comunes. Y el día de hoy pues no he podido venir traiéndoles un granito de arena a ellos, aportando a lo que día a día vienen apoyándose entre sí mismos. ¿Se está haciendo solamente en la parte baja, en la parte alta de Chocica? ¿Cómo se está trabajando por allá? En realidad nuestro alcalde está allá el día de ayer, ha estado por Luis Fernando Buenoquino, que es un comedor también, igual entregando los productos de primera necesidad. Mi persona viene trabajando acá en la parte baja de Jicamarca. Y bueno, pues no esperemos la pronta visita también de nuestro alcalde, de que visite también y de que visite esas ollas comunes, que verdaderamente pues ellas, los pueblos de acá de la parte baja, también la están pasando muy mal. También ellos necesitan la presencia de nuestro alcalde, ¿no? Y desde acá, aprovechando las cámaras de Láser Mix, invitar a nuestro alcalde Víctor Castillo, de que venga acá a la zona de Nievería, de Cajamarquilla, de Jicamarca, donde la zona de Cajamarquilla también tiene un aproximado de 350 banderas blancas en la zona de Campiñabé, donde la semana pasada pues he estado visitándolos a ellos. Y de verdad que sí, me fui con el corazón pues roto, porque no se pudo llegar a toda la población. Pero aún así, sigo tocando puertas, sigo buscando más apoyo. Y bueno, esperar la pronta visita de nuestro alcalde, el doctor Víctor Castillo. Y también pues no invitar a las personas, pues no, que sienten a Lurigán Chachacica, a los excandidatos, a las personas, a los funcionarios, a la Municipalidad, perdón, Montepolitana de Lima, que también se sumen, porque hay que recordarnos que en esta etapa de emergencias no podemos ver colores políticos, sino sumarnos y estar a disposición de la población y como autoridades gestionar y seguir trabajando por ellos, porque ellos, es momento en que ellos nos necesitan y que la unión entre nosotros va a ser la fuerza. ¿Cuál es la opinión suya, regidora, acerca de la apertura rápida de los comedores populares? Sí, en realidad es muy necesario, es muy necesario que se activen los comedores lo más antes posible, porque hay mucha gente que está muriendo de hambre. Hay gente de verdad que por vergüenza no pone una bandera blanca en su casa, hay gente que por vergüenza a veces no puede salir a pedir un plato que comer al vecino, porque simple y llanamente pues le gana sus principios, les gana su vergüenza, pero no estamos para ello, sino estamos, y desde acá pedirle al gobierno central que se active lo más antes posible esos comedores, porque sé que en esta etapa de emergencia va a calmar el hambre, va a calmar el hambre de mucha gente que verdaderamente lo necesita. Gestionar también de parte de ustedes, porque ya ha venido un dinero a las municipalidades para poder activar lo que es los comedores populares y empezar pues su trabajo prontamente. Sí, invitarle y decirle desde acá a nuestro alcalde, el doctor Víctor Castillo, que se haga pues la pronta activación de esos comedores, porque el pueblo del Urigancho Chichocica le va a estar muy agradecido, porque es la única manera de poder calmar la necesidad y el hambre que tiene el pueblo. Y el llamado también a los empresarios, a las personas de buen corazón, de buena voluntad, que quieran apoyar pues esta necesidad de nuestros hermanos que se encuentran en estos momentos. Sí, desde acá Raulito, invitarle pues a las empresas, invitarle pues a las fábricas, de acá del Urigancho Chichocica, invitarle pues a las personas, a los ex candidatos, a los ex congresistas, invitarle a las personas de buen corazón que vengan y que se sumen y que visiten las ollas comunes, porque en realidad la necesidad es tan grande la que nos aqueja pues a nuestro país, porque esta necesidad nos está afectando a todos. ¡Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre!